Aquí estoy muerto de miedo, voy a verte de nuevo, no sé qué decir Ya practiqué en el espejo y hasta pedí consejos para hacerte reír Ya compré caramelos y me peiné el pelo como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo que cuando me veas te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez, más ingenuo, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste, mi media luna tú llegaste No estaba oscuro pero alumbraste, no estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste, me miraste y me mataste Volví a la vida cuando me desaste Yeah, 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 yeah No estaba herido pero me llenaste No estaba herido pero me llenaste No estaba herido pero me llenaste